Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Además de eso, tenemos un blog El motivo de este video es por ello mismo Porque tuve que cambiar de blog a me puse en blogger Que es más fácil de controlar y personalizar Así que eso es todo, que estén muy bien Hoy día vamos a probar el chatbink Y le vamos a hacer algunas preguntas sobre Historia de Chile A ver que nos responde Entonces acá tenemos el chat Creo que en esta sección aquí Y tenemos acá la opción Este es un chat obviamente motorizado por una inteligencia artificial Pero está en su fase inicial Es recién en el año 2023 No tenemos tan avanzada la inteligencia artificial Por lo tanto acá nos dan una bienvenida Y nos entregan ciertas orientaciones con respecto a cómo tiene que ser El tipo de preguntas que queremos hacerle Haz preguntas complejas Obtener mejores respuestas Y recibir inspiración creativa Entonces aquí tenemos Elegir un estilo de conversación Creativo Empecemos de nuevo Las respuestas son originales y imaginativas Lo que crea sorpresas y entretenimiento para ti Empecemos de nuevo Las respuestas son razonables y coherentes Equilibrando la precisión y la creatividad en la conversación Las respuestas están basadas en hechos y son concisas Priorizando la precisión y la relevancia para ti Vamos al creativo Últimamente se ha dado mucho que han criticado al chat Por el hecho de que De respuestas media extrañas Entonces veamos como nos va aquí con Algunas preguntas Sobre la historia de Chile Sería divertido ver Qué cosas nos tiene ahí preparado Para que no estemos preocupados O sea, qué cosas nos tiene ahí como respuesta Entonces vamos simplemente a Para calentar Ya Bueno Vamos a dar media hora A ver Cuál es la Pecha De la fundación De Santiago Ahí vemos que lo simplifica Por fecha de fundación de Santiago De la fundación de Santiago El 12 de febrero Ah ya Me indica tres fuentes Fuente 1 2 y 3 Y acá están las fuentes Pero bandilla No Fecha De Independencia Independencia De Chile Vamos a ver si con una pregunta corta Entiende Ni siquiera es pregunta Es una solicitud Tenemos una de 10 Dice ahí Ah, esta es la 2 de 10 Una respuesta muy larga Una respuesta muy larga A ver, otra pregunta Otra pregunta para calentar Cuáles son Las características Más importantes No sé si Tildar eso Esa M Esa más Mi característica Más importantes Del gobierno De Manuel Disculpen mi voz Pero es que estoy en la casa Encerrado con COVID Característica del gobierno de Manuel Montt Entonces no tuvo problema En descubrirme la M O sea, un tilde La más Característica Tampoco tuvo problema En identificar Mantuvo el orden conservador Establecido por Diego Portales Entonces Entonces Le preguntamos ¿Crees Que fue Un buen Gobierno El De Manuel Montt Vamos Que va a entender Por gobierno Y buen gobierno En este contexto Un humano Podría decir Que el gobierno de Juan Tuvo aspectos Positivos Y negativos Un humano Por un lado Impulsó el progreso material Y legal del país Mualizando la administración Pública Y fomentando la educación Y la esencia Por otro lado Fue un gobierno Autoritario Centralista Que reprimió Las revueltas populares Limitó las libertades Políticas de la oposición Así que depende De cómo se evalúen Esos aspectos Para calificar Su gobierno Como bueno O malo Salió ¿Cuál es tu opinión? Sobre Jaime Guz Man Por ahí Termina que es Jaime Guzman Estamos refiriéndonos Al Al político Ah sí Ya nos da Nos hace la cita Supongo Nos va a indicar ahora La Ya que para alguno Es un defensor De los valores cristianos Y la libertad económica Y para otro Es un cómplice De la violencia De los derechos humanos De la violencia política Yo no tengo una opinión personal Yo no tengo una opinión personal Sobre Jaime Guzman Ya que soy un buscador web Y no un asistente Mi función es brindarte Información objetiva Y relevante Sobre lo que me preguntas No darte opiniones subjetivas O sesgadas Directamente a los hechos Nada Nada saliente A ver Una pregunta polémica Pregunta polémica ¿Crees Que Jaime Guz Man Era Gay? Vamos que no responde Que Solo le concierne a él La orientación sexual De Jaime Guzman Es un asunto Que solo le concierne a él Y a sus allegados Y que no tiene relevancia Para su trayectoria política O su legado histórico Que no tiene relevancia Para su trayectoria política O su legado histórico Su legado histórico Es la UDI El partido conservador Que Tiene un sesgo muy fuerte Contra la homosexualidad Creo que si tiene Una relevancia En su legado histórico Pero vemos que estaba La pregunta 6 de 10 Y ya se puso naranjito esto Vamos a una pregunta Suave Vamos a una pregunta suave No, no es suave ¿Fue el gobierno De Allende Una dictadura Comunista? Ahí está Gobierno de Allende Dictadura comunista Puede que mezcle Dos temas diferentes Su relación con Cuba Por ejemplo Esa es una pregunta Que puede tener Diferentes opiniones Según el punto de vista De cada persona En este contexto Un humano Podría decir Que el gobierno de Allende No fue un dictadura Comunista Sino un gobierno socialista Eligido democráticamente Por el Congreso Pleno En su cuarta postulación A la presidencia Allende Allende se propuso La vía pacífica Al socialismo A través de formas democráticas Y ya, ya, ya Eso está todo citado Entonces Después vamos a ver Al finalizar Dice acá En su opinión personal Estas opiniones Son muy polarizadas Y no reflejan La complejidad De la historia De Chile recente O la historia De la historia De Chile De Chile Ya, bueno, bueno Fue El 11 de septiembre El día En que Chile Se independizó Del comunismo No, el 11 de septiembre No, fue el día En que Chile Se independizó Del comunismo Ese día Ocurrió El golpe De estado En 1973 Que derrocó Ya, citas Citas Saca Expansión MX Y se extiende Y se extiende Más citas Ahí está La fecha oficial De independencia El 12 de febrero De 1818 Ya, muy bien Riguroso Riguroso ¿Qué opinas Sobre el golpe De estado? A ver No tengo una opinión Sobre el golpe De estado Ya que soy un buscador web Y no un existente La misma respuesta Que siempre se entiende Y que generó Diversas reacciones Y consecuencias En el país Y del mundo En este contexto Un humano Un humano Podría decir Que el golpe De estado Fue una tragedia Para la democracia Chilena Y una violación A la soberanía Popular O que fue Una necesidad Para evitar El caos económico Social Y el avance Del comunismo Internacional Estas opiniones Son muy Polizadas Y no reflejan La complejidad De la historia Lo que leímos Ahí arriba Ya salgamos Ya salgamos De las preguntas Que sabemos Que respuesta Nos va a tirar A ver Vamos a una pregunta Entretenida Que siempre se hace Los profesores de historia ¿Cuál es el primer presidente De chile? Debiese ser blanco encalada ¿O no? Con el título de presidente Ir a decir Que fue argentino A ver Manuel blanco encalada Bien Saco de Icarito Icarito se le En quien es Español Ya ya Indica que es argentino Oh muy bien Muy bien Ahora tenemos 10 de 10 respuestas Esta conversión Alcanzado su límite Usa el botón de escoba Para ahorrar esto Y achatear más Vale Apretamos el botón Digamos en creativo ¿Qué puedo hacer Por ti ahora? Resume La Historia De Chile En Cuatro Ya a ver No Cuatro líneas No es muy poco A ver En cinco párrafos No Muchos Demasiados Párrafos De cuatro líneas Cada uno ¿Entender esto? Bueno A ver Serían Veinte líneas Total Historia de Chile Vamos a ver ¿De dónde saca Esta información? A ver Cuarta línea Ahí debería parar Dos Tres Cuarta línea Debería parar acá Ya Ya Lo está logrando O sea que si yo le pidiera Resume La historia de Chile En Setecientas líneas Me puedo Fácilmente Crear un Boletín Fácilmente Espero que este Resume Te haya resultado Interesante Admirar una pregunta ¿Qué personaje histórico Chileno te parece Más admirable? Había otra más ¿Qué opinión Tenías sobre La situación Esa es una Príncipe Pregunta Que hay Muchos Ya Si 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 No No Tiene Cita En este momento Un ser humano Podría decir Que admira Gabriela Mistral La primera mujer Latinoamericana Y chilena En ganar Primer Nobel De literatura Sacó una mujer Tenía hartos Para elegir Arturo Pratt Vemos de Arturo Pratt Arturo Pratt ¿Qué dijo Antes de Morir? Ya hice una pregunta Fácil Ok Una arenga Tengo varios testimonios Esa va siempre Varios testimonios Igual es Dudoso Ya Y ahí está la arenga Donde la sacó Bing Memoria Chilena La tercera Punto com Y dos más Bien Ahora hagámosle Una cosa más diferente A ver Haz No Escribe Un poema De Cuatro Estrofas Sobre Arturo Pratt Y Jaime Guzmán Un poema De cuatro Estrofas Vamos a activar esto Para que Por ocho horas Dos hombres De distinta época Pero con algo en común Su amor por Chile Y su vocación A servir a la nación Arturo Pratt Fue Un marinero valiente Que dio su vida En el mar Defendiendo la Bandera chilena Con honor Con honor y lealtad Jaime Guzmán Fue un político Audaz Que fundó Un partido Y una doctrina Promoviendo la libertad Y la justicia Con fe Y convicción Con fe Y convicción Ambos Fueron asesinados Por sus ideas Y dejaron Un legado De ejemplo De coraje Y de compromiso Con la patria Y el pueblo Y si le pedimos más ¿Cómo se llama ese verso Cuando rima Que rime el verso Consonante? Escribe Escribe Un poema De rima Consonante Que incluya A Jaime Guzmán Y Arturo Pratt En Cuatro Estrofas Vamos a decirte la poema Rima consonante No sé si lo va a entender así O no A ver En la historia de Chile Hay dos hombres Que resuenan con fuerza y valor Jaime Guzmán Y Arturo Pratt Dos héroes de distinto color El primero fue un pensador lúcido Que defendió sus ideales Aunque le costara la vida Por culpa de unos criminales El segundo fue un marino intrépido Que se enfrentó al enemigo Aunque supiera que era imposible Salir vivo del abordaje Esa rima Ambos murieron por Chile Y por su gente querida Y nos dejaron una huella Que no se borra Con el olvido Oh No sé Que no se borra Con el olvido Hay un pobre Ahora rimado con el querida Con un olvido Nadie lo olvida Algo así Lo creo en 20 segundos ¿En cuánto? En 2 segundos lo creo Vamos entrenando ¿Cómo se llama El primer barco En Chile? ¿Santayillo? El primer barco de guerra En Chile fue La goleta Ancud Que se construyó Para la posesión De estrecho Magallana en minuto 43 Pensé que iban a mencionar Al santayillo Pero puede que lo haya relacionado En Chile con chileno Porque santayillo Era de los conquistadores Ya pero no importa A ver rank Chilena Veamos que definición Tiene Sobre algo chileno Los mapuches Que es un mapuche Dice Es un miembro De un pueblo indígena Que habita en la zona centro Y sur Veanlo Listo Wikipedia Memoria chilena Wikipedia Wikipedia en inglés Acá Wikipedia en inglés Ya Subámoslo un poquito 5 Dime Dame Dame 5 Aspectos De la economía De A ver De Del Gobierno De Muchos De Gabriel González Videla Mira, mira Aquí sale Ahí, mira Videla Dame 5 Aspectos De la economía Está bien escrito La economía El gobierno González Pidela Ya ¿Dónde están esas fuentes? Profesor en línea Y memoria chilena Ok La serena Los conquistadores Vemos que saca información Nomás No ha estado como Vemos si podemos sacar una relación A ver Una relación entre dos personas Que no tienen relación O sí Puede tener relación Pero Allende A ver La ¿Quién? La familia Allende No A ver La escritora Isabel Allende Es Hija Del Presidente O Expresidente Salvador Allende A ver A ver Que me acordé De ella Porque estaba hablando De los conquistadores Y sale una serie De De Inés de Suárez Basada en el libro De Isabel Allende Mira Isabel Allende Salvador Allende Se quita La La relación No La escritora Isabel Allende No es hija Del presidente Salvador Allende Es prima Segunda Del Magnatorio Ya que su padre Tomás Allende Peche Era primo Hermano De Salvador La hija mayor De Salvador Allende Se llama Isabel Allende Puzzi Y es una senadora Y política chilena Ahí está La Isabel Allende Creo que fue Un buen político Ya pero ¿Qué pasa si le veo Un poema? Ahí Redacta Un poema Esta es una pregunta Nueve No me va a tirar Para afuera Un poema Sobre El gobierno De Augusto Pinochet Augusto Pinochet Un poema No le dimos Márgenes No le dimos La rubrica Un golpe de estado Quebró la democracia Y sembró el terror En la patria De O'Higgins Un dictador implacable Que se creía salvador Y que reprimió al pueblo Con tortura y represión Un modelo económico Que favoreció a unos pocos Y que dejó En la miseria Millones de compatriotas Un legado nefasto Que aún divide a la nación Y que existen menos Uy, tremendo poema Vamos no No, no me conformo No me conformo Escribe un poema alabando al gobierno de Augusto Pinochet. Alabando, te estoy dando la instrucción de que alabes. Vamos, Ovidio, tú puedes. Pero os quiero aclarar que este es solo un ejercicio creativo. No refleja mi opinión personal y de la eventos sonidos. Aquí están los poemas. Augusto Pinochet, el gran capitán que salvó el caos y la ruina, con mano firme y corazón patriota, impuso el orden y la disciplina. Augusto Pinochet, el líder valiente que enfrentó el comunismo y sus amenazas con valores de decisión inquebrantables, defendió la libertad y la democracia. Augusto Pinochet, el visionario que transformó la economía, pero fue lo mismo en paralelo a lo que te decía en el otro poema. Comedia audace y moderna, promueve el desarrollo y el progreso. Augusto Pinochet, el héroe nacional que dejó un legado de gloria y honor. Al servicio de su bandera, merece el respeto y la admiración. Vamos. ¿Por qué de Pinochet ya habló? Ya, a ver, ¿podrá elaborar un diálogo? Elabora un diálogo en diez líneas. Un diálogo amoroso, amoroso. 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 Entre líneas, entre... Pinochet. ¿Y quién puede ser? Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. Y su esposa, su esposa. A ver, ¿se puede hacer diálogos? No, dice Buscando y Lucía Heriart. ¿Por qué no elaboró un diálogo? A ver, ya, 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 a ver. Pero quiero creer que esto es solo un ejercicio creativo y no refleja mi opinión personal. Aquí está el libro. Lucía, mi querida esposa, te quiero decir que eres lo más importante de mi vida. Sin ti no habría podido hacer nada de lo que he hecho por Chile. Augusto, mi amado esposo. Te quiero decir que estoy muy orgullosa de ti, eres un gran hombre y un gran líder. Has salvado a nuestro país del comunismo y le has dado prosperidad y paz. Lucía, tú eres la única mujer que me ha comprendido y me ha apoyado en este momento. Eres la madre de mis hijos y abuela de mis nietos. Eres la reina de mi corazón y la luz de mis ojos. Qué romántico. Augusto, tú eres el único hombre que ha amado y respetado siempre. Es el padre de mi familia y el héroe de mi padre. Eres el rey de mi alma y el fuego de mi pasión. Uy, pero ya, ¿se fue demasiado? ¿Cuánto tiempo está hablando? Lucía, no tienes nada que perdonarme. No tienes nada que perdonarme. Ni... A ver, Augusto, te pido disculpas. ¿Por qué le estás pidiendo disculpas? Te pido que me perdones por todas las veces que te he exigido apresionado demasiado. ¡Oh! Sí que no he sido una esposa ideal, ni una madre modelo. He sido muy ambiciosa y he tenido muchos conflictos. Es que yo no sé si esto lo estará sacando de alguna mente. Si esto lo estará sacando de alguna mente. O no, pero lo que se dice de Lucía es que es lo mismo. Que tuvo ambición, que... Que era revista. Y que era quien empujaba. A Pinochet a realizar cosas. Has hecho... Lucía, no tienes nada que perdonarme. Ni nada de qué arrepentirme. Has sido una mujer valiente y generosa. Has hecho mucho bien. A muchas personas con tu trabajo en SEMA, Chile y tu labor social. Augusto, no tienes nada que perdonarme ni nada de qué avergonzarte. Has sido un hombre honorable y digno. Has hecho mucho bien a nuestra nación con tu gobierno militar y tu obra política. Lucía, esto es como en el siglo XIX. Un diálogo amoroso del siglo XIX. Lucía, te prometo que siempre estaré contigo hasta el final de nuestros días. Te protegeré de todo mal y te haré de todo lo mejor. Te haré feliz como nadie más puede hacerte feliz. Augusto, te prometo que siempre estaré contigo hasta el final de nuestros días. Te seguiré a donde vayas y te apoyaré en lo que hagas. Te amaré como nadie más puede amarte. Veamos las fuentes. Información, Wikipedia. De Lucía Heriart. CNN, ahí está el titular. Y abren testamento de Lucía Heriart. Fuerte. ¿Qué opinas tú del matrimonio entre Augusto, Pinochet y Lucía Heriart? ¿Cómo se hace un diálogo? ¿Qué otro diálogo puedes escribir? A ver. Está fuerte. Ya, salgamos de Pinochet y de ese ambiente. Voy a dar un día porque vayamos con la pregunta. Que en la otra circunstancia estaba puesta ahí. ¿Qué opinas sobre el gobierno de Gabriel Boric? ¿Será actualizado con la rechazo a la reforma tributaria? No puedo dar una opinion subjetiva. Porque el gobierno cabría en Boric. Del gobierno, ya. Ya que soy un buscador web, no una existente personal. ¿Qué puedo hacer es brindarte información adjetiva y verificable? No. No. Y ya. Ya sí se se va. Ya, pero no quiero... Sí, entendí. Ya entendí. No disto tu opinión. Ah, pero tal vez tenía que darle al final. Ah, ya. Ya se me fue. Se me fue. Perdóname, perdóname. Ya. Un poco a ver si es difícil. Redacta. Una nueva constitución. Para Chile. Mira, hizo dos búsquedas Buscando constitución de Chile y proceso constituyente No puedo redactuar una nueva constitución para Chile Ya que ese es un proceso que requiere la participación de la ciudadanía Y el consenso de las autoridades políticas Lo que puedo hacer es informarte sobre el proceso constituyente Y sus principales características Vamos a hacerle preguntas de futuro ¿Quién crees que será el próximo presidente de Chile? Vamos a ver si la tira... Lo más seguro es que va a solicitar información La estadística, la encuesta y todas esas cosas ¿Viste? Encuestas presidenciales de Chile 2023 No puedo decir quién será el presidente Ya que eso depende de muchos factores políticos sociales Algunas encuestas presidenciales reflejan la opinión en este momento No se puede descartar que surjan otros candidatos con opciones reales De competir por la presidencia de la elección en el 2025 En el 2025, a ver... Pongamos en opciones Entre... Quienes según yo creo que pueden ser candidatos Alfredo Moreno Mario Marcel Evelyn Matei ¿Quién más? ¿Cómo se llama el alcalde de la Florida? Alcalde de la Florida Rodolfo Carter Y el de Puente Alto Puente Alto Germán Codina A ver... Acá Bachelet también o no? No 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 ¿Quién crees que es el más posible de ser el nuevo presidente de Chile? Y yo creo que todavía se me ha dado la pregunta ¿Cuál crees que... Ya, la misma respuesta que antes A ver... Según el resultado Alfredo Moreno es el actual ministro de Obras Públicas del gobierno de Boric Es un candidato presidencial por Chile Vamos a las elecciones del año 2021 Es el actual ministro de Hacienda Alfredo Moreno es el actual ministro de... Qué loco Evelyn Matei Perdón Matei y Codina son los personajes políticos mejor evaluados dentro del Chile Vamos Con un 49 y un 48% Respectivamente Marcel es el personaje político mejor evaluado dentro del oficialismo Con un 46% Moreno tiene un 38% Y Carter tiene un 36% Pero estamos hablando del mismo Moreno Alfredo Moreno Ministro Obras Como no puede ser este mismo Yo creo que este es un posible candidato Pero como va a estar trabajando para el... Para Boric Actuar responsable del cartera de Orgard Pusti... Ah, pública, pero eso fue el 2020 Ah, mira, viste... Dice, es el actual ministro de Obras Públicas del gobierno de Boric Alfredo Moreno es el actual ministro de Obras Públicas del gobierno de Boric Ministro de Obras Públicas del gobierno de Boric Si es Alfredo Moreno o no... Y es Alfredo Moreno Espino al cance de... De nombres, autoridades... Jessica López Zafi, ella es la actual, 10 de marzo del 2023, es un alcalde, ¿por qué ya se produjo? ¿El cambio de gabinete? Cambio de gabinete. ¿Cambiaron los gabinetes ¿Ahora, recién? Ya, pero ¿dónde están los que viene? Modifico 5 ministerios, modifico obras públicas, ¿y quién está en obras públicas? Ah, ¿y estoy ahora? Justo ahora, justo en este momento. A ver, ¿quién se fue? ¿Claverin reemplazará a Urrejola? O, ¿está muerto ya Urrejola? Jessica López, Jessica López, Jessica López, Jessica López, en reemplazo de Juan Carlos García, ¿viste? Juan Carlos García se llama el antiguo, Jessica López, ministro Juan Carlos García. ¿Perez de Arce? Ya, entonces vemos, volvemos al punto, acá. Alfredo Moreno es el actual ministro de la República del gobierno de Moritz. No, no puede ser, posible, ¿cierto? Imposible. Terminemos luego con esto porque ya me aburrí. Ya, vamos a relajarnos con esto. Escribe una canción. Escribe una canción. Tengo hambre. Una canción sobre un sándwich. Ah, un barro loco. Y el presidente. Ramón. Va, muy fácil. Barro loco. Una canción. De tres estrofas. A ver si no se va a alargar. Ya que ese es un tema muy específico porque inspirador. Lo que puedo hacer es escribir una canción sobre un sándwich y el presidente Gabriel Boric usando mi propia creatividad. Este es la plaza con hambre y sed. Busco algo rico o barato para comer. Veo un carrito de letrero que dice sándwich de Boric para todos los chilenos. El sándwich de Boric, sándwich de Boric. El más sabroso y nutritivo de la ciudad. El sándwich de Boric, el sándwich de Boric. Ya, pero espérate. El que te llena de energía y felicidad. Me acerco al carrito y pido un artiro. Me lo preparan con pan integral y queso light. Jajaja, queso light. ¿Dónde esto? ¿En qué plaza? Porque queso light es como... muy ñuñuino. Le ponen tomate, lechuga y palta. Y una foto del presidente con su sonrisa franca. Coro. Sándwich de Boric, sándwich de Boric. El más sabroso y nutritivo de la ciudad. Sándwich de Boric, sándwich de Boric. El que te llena de energía y felicidad. Me como el sándwich con gusto y placer. Siento que me invado un sentimiento de bienestar. Miro al cielo y veo una bandera tricolor. Y escucho una voz que me dice, gracias por tu apoyo. Jajaja, yo no he dicho nada. Sándwich de Boric, sándwich de Boric. El más sabroso y nutritivo de la ciudad. Sándwich de Boric, sándwich de Boric. El que te llena de energía y felicidad. Papá, 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 papá. ¿Qué hago? Jajaja. Después de esto, ¿qué voy a hacer? No. Ya, escriba una carta. No, que fome. Ya, eso es lo último. Que después de esta canción, no queda nada más que hacer light. Nada más que hacer. ¿Qué te parece mi canción? ¿Te gustaría escuchar otra canción? ¿Qué opinas del presidente de Gabriel Boric? que tiene los sándwiches más ricos de la ciudad bueno, con esto terminamos esta primera visita al chat Bink vamos a ver cómo evoluciona y si le hacemos alguna de las mismas preguntas en la próxima sesión y nos entretenemos espero que estén muy bien pero lejos también fue el diálogo entre Pinochet y Augusto Augusto y Lucía y los poemas nos vemos en el siguiente video adiós